¿Qué tal mi gente hermosa? Espero que se encuentren súper bien. Sé que anteriormente había grabado varias historias hablando sobre la biografía de Enzicati, pero la verdad me faltaron bastantes detallitos y quise realizar este video. Así que si quieres saber un poco más sobre Enzicati y sus inicios, tienes que ver este video completo. Ok, todo inicia cuando estaba en el colegio, cuando tenía 15 años, en el 2012, cursaba cuarto año, tuve unos compañeros, tres compañeros, tres a cuatro compañeros, que se dedicaban a grabar mises todos los días, era prácticamente como una birria para ellos, de grabar mises entre ellos, opinaba. Un día de la nada le pregunté a un compañero a escondida, ¿qué programa utilizaba para mezclar? Él me dijo que el programa era abierto al DJ, para esos tiempos existía la lacto que daba al gobierno. Decidió descargar el programa y desde ahí inicia todo. Más adelante, conozco al Selecta Callín, comienzo a conversar con él, le digo y le comento, pues, que quiero ser DJ. Y la verdad, desde el inicio, él me fue muy claro. Él me dijo que esto no era algo para las mujeres, esto era como más un ámbito para los hombres. Y la verdad, él es esa persona que te dice las cosas como son. Pues nunca me pintó las cosas y que bonitas, que esto va a ser fácil. Él siempre me dijo, va a pasar esto, esto y esto. Y la carrera que tú estás escogiendo tendrá muchos obstáculos. Selecta Callín en la casa. ¿Cómo descubro el cicatriz? No tanto fue como descubrí, sino que eso fue aproximadamente en los años donde teníamos Blackberry, el Bebepin y toda la cuestión esa. Donde un día me llevó el Bebepin de Enzicati. Yo la acepté, ella era menor de edad, establecimos una buena comunicación, la adopté como si fuera mi hija. Y de ahí empezó todo. Ella estaba en la escuela y ciertas cosas que llamaban la atención a ella, de que quería ser DJ en la escuela, que en su computadora, bueno, esas cosas. Y de ahí empezó el camino, la travesía, la aventura de las DJs en Enzicati. A pesar de la distancia que teníamos, el Selecta Callín y yo, él siempre estaba para mí, siempre me apoyaba. Ya que él vive en Capira, yo vivo en la ciudad. Y a pesar de eso, nunca me dijo, dije, no, no te voy a ayudar. Siempre me decía que sí podía. Cada vez que le hacía una pregunta, siempre respondía, siempre estaba para mí. Y pues, ya aprendiendo un poco, he decidido descargar electrónica, para los que no sabía inicié con el género de la electrónica. Comenzaba a mezclar, comenzaba a grabar mixes. Yo misma me autocriticaba, pues. Y yo al inicio decía, wow, la estoy botando. Este mix está pretty. Pero lastimosamente, los mix está pretty. ¿Por qué decidí apoyarla? La primera palabra que yo le dije, que esto era un mundo de hombres. Y vi el carisma, el entusiasmo que tenía Enzicati al querer ser DJ. Muchas veces le ayudé a muchas cosas, le decía que lo que teníamos que hacer, el tipo de música, los tipos de programas, exactamente todo lo que tenemos, todo lo que un DJ comercial aquí a nivel nacional de Panamá necesita. Es como se lo di, este es un mundo donde prevalecen los hombres. Y ella, con su esfuerzo, el esfuerzo de todos nosotros, creó su propio, fue creando su carrera. Creo que me metí tanto en esto de ser DJ, que olvidé un poco el estudio. Eso fue en el año 2013. Me alejé de los estudios y al Selecta Callin le llega esa información. Bueno, ustedes que creen, pues, él me llama la atención, él me dice, bueno, tienes que dedicarte a tus estudios primero, lo de ser DJ, es más adelante, es en su tiempo, pues, por ahora tienes que dedicarte a estudiar. Y una de las cosas que yo recuerdo que me dice, es que si no estudias, no te enseño más nada. Yo, es que no puede ser, es que este es la única persona que me está ayudando y si yo me está diciendo esto es porque estoy haciendo mal. Gracias a Dios, seguí estudiando, hice un poco, aparte, lo de ser DJ y me enfoqué en mis estudios. Me di cuenta que a ella le gustaba esta carrera, porque yo la veía mucho en la lato. Y, de hecho, yo pensaba que estaba haciendo tareas y era que estaba desarrollando música. No me gustaba la idea, porque yo siempre lo veía que esto era una carrera para hombre y, bueno, yo quería que ella se graduara y que tuviera sus cosas, sus metas. Pero lo que no sabía yo que una de esas metas era de ella ser DJ. Como no me gustaba, no la apoyé. No la apoyé porque, por cosas de, bueno, pues, madre, pensé que no iba a surgir. Pero bueno, como dice un dicho, si uno no puede con el enemigo, hay que unírselo. Y yo me uní y poco a poco fui entrando en confianza con ella y ella me contaba de que le llamaba mucho la atención ser DJ y que le gustaría que yo la apoyara. Y, obviamente, la apoyé y aún la sigo apoyando. Algo curioso es que el Select Akashin siempre me decía, disque, pero ¿por qué no te vas a lo que es la línea de ese crossover? Yo le decía, siento que es muy complicado porque tendría que manejar muchos géneros, no solamente uno. Y creo que yo estaba acostumbrada a solamente manejar un solo género. Algo curioso que le quiero contar es que en el 2014 se me ocurrió una idea, pues, de grabar varios Misses de diferente género. Grabe un Miss de Electrolatino, de Reggae Romántico, de Reggae no recuerdo muy bien, y de Bachata. No, y no tanto eso, decido, disque, eh, 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 hacer un CD con Misses, con Misses mío. O sea, aquí les voy a compartir el, el CD con los Misses que yo realizaba en esos tiempos. Y adivinen, decido vender los CD. Adivinen, adivinen en cuánto, en 10 dólares. ¿Quién me iba a comprar un CD con cuatro Misses en 10 dólares? Y además, mal mezclado, o sea. Pero bueno, así, así está inicia, ¿no? A final de 2014, a los 17 años, casi cumpliendo los 18, tengo mi primer evento. El Select Akashin me consigue mi primer evento. Ese primer evento fue, fue inolvidable, porque era la primera vez que estaba en tarima, que me presentaba, con tanto público. Y de tantos los nervios que tenía ese día, las mezclas no me salían. El Select Akashin tuvo que ayudarme a hacer varias mezclas. Porque, o sea, me temblaban las manos de los nervios. Y yo dije que, a pesar de eso, nunca me bajé de la tarima. Yo me quedé ahí. Nerviosa, pero me quedé ahí. En el 2015, tengo mi primer evento de carnavales. Fue en Capira, justamente con Select Akashin. Y en ese tiempo conocí al BJ Juan Diego. Carnavales 2015-2014, que me dijeron, Salet Akashin me dijo, hey, DJ, aquí viene una chica que va a tocar. Yo, chuzo, una DJ va a tocar. Y yo dije, bueno, me estoy haciendo a un lado, puse mi controlador a un lado y todo lo demás. Y entonces llegó la chica en Cicate. Y yo estoy viendo que la mujer no viene con controlador, no viene con computadora. Yo, vaya la vida. Bueno, ni modo, le presté el controlador y la computadora estaba sonando yo. Y tú sabes lo que viene y me dice el Cicate. Y el Cicate viene y me dice, puedes ponerme virtual DJ. Porque no saben de hacer esto. Yo, chuzo, y está sonando, plenos culecos. Pero bueno, ahí hice un chanchullo ahí. Y la cosa fue que le puse el virtual DJ para que la chica se destacara. Y nos rompió a todos, literalmente. La IAL puso lo que tenía que poner, puso a la gente a brincar. Y eso es lo que se quería. Esos fueron los primeros pininos. Fue la primera vez que yo vi en Cicate. De allí no la vi más. Pero yo sí me alegro bastante del éxito que ha tenido en Cicate. Y yo sé que en Cicate va por mucho más. Bueno, consigo mi primer trabajito. Decido abonar mi controlador que fue la SB1. También decido estudiar Mercado de Publicidad. Algo curioso es que ya cuando me faltaba poco para poder tener mi controlador. Tengo mi primer décimo. Creo que para ese tiempo me quedé hasta sin dinero por sacar ese controlador. A mí no me importaba. Recuerdo que apenas me pagaron. Corrí al local donde aboné mi controlador sin la plata, sin dolor ni nada. Y cuando vi mi controlador dije que hasta que por fin. Después de tener mi controlador abonó mi laptop. Y también compro mis audífonos. En el 2016 en el cumpleaños del DJ King. Él me invita para su evento. Cuando llego al local, a la discoteca. Llevo mi equipo y todo. Y cuando me estoy conectando. Y ya cuando me tocaba presentarme. No sé qué le sucedía a mi controlador. No sé si era el controlador o la Lacto. En ese momento no lo recuerdo muy bien. Pero la verdad me quedé así como que en shock. Como que qué hago. Y lo primero que se me viene a la cabeza. Es utilizar el controlador del otro DJ. Del DJ reciente. Tuve que usar el controlador y la Lacto ajena. La verdad no sé cómo lo hice. Pero lo importante es que hice mi presentación. Y me quedó como de anécdota. Pues de que utilicé un controlador que no era mío. Creo que era una SR. Y yo estaba acostumbrada a usar la SB1 que tenía. Más adelante decido hacer mis presentaciones diferentes. Para que llamara más la atención. Decido incluir bailarinas. Chica bailarina. Que la vela llamaba mucho la atención. Algo curioso es que en mis inicios yo no cobraba. No cobré por buen par de años. En el 2016 una de las anécdotas que le puedo contar. Es que en esos tiempos que yo estaba tocando puertas en varias discotecas. Decido hablar con uno de los dueños de las discotecas. Le pido la oportunidad de que yo pueda presentarme en su discoteca. El dueño me dice que sí. Pero tengo que llevar gente. Tengo que difundir cadenas y esas cosas. Yo como no tenía la noción de eso. No sabía nada de esas cosas. Por eso es tiempo. Yo le dije que sí. Se llega el día. Se llega el día de la presentación. El dueño en la discoteca me dice. ¿Dónde está la gente que te pedí? ¿Dónde están las personas? Que dije que trajeras. Pues yo le dije la verdad no los traje. Porque no sé. Debe ser que no pudieron venir y esas cosas. El dueño me trata mal. Me dice. Ah pues dale pasa adelante y preséntate. Así como que ni modo. Pues te toca que te presentes. Y ese momento no me importó. No me importó porque yo quería presentarme. Yo quería que me conocí. Ok me presento como 15 minutos nada más. Hice mi presentación con electrónica. Más adelante. Decido nuevamente escribirle al dueño de la discoteca. Para que me diera la oportunidad de presentarme nuevamente a la discoteca. Él me dice. Dice que. Tú no me trajiste gente para la discoteca. Tienes que traerme la gente para que yo te dé la oportunidad y esas cosas. O sea yo dije que. En serio. Pero yo dije ok ok. Yo te voy a llevar gente. Que gente si no tenía. Bueno. Se llegó nuevamente el día. Nuevamente me pregunta a la entrada. Donde está la gente. Y dice que soy una mentirosa. Que yo no llevo gente. Que no cumplí con lo que dije. Y me dijo y que bueno preséntate y ya pues. Así como que. Y que anda preséntate y ya. Y en el momento que estoy tocando pues. Él me dice y que ya 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 para ya. Así como que ya. Y yo creo que no había ni demorado ni los 10 minutos. La verdad me sentí. Me sentí mal. Me puse muy triste. Porque prácticamente me estaba menospreciando. Y yo agarré mis cositas y me fui. A final de 2016. He decidido participar. En un concurso de DJs. Que realizaba una emisora. De la localidad. Antes de eso. Decido. Ya comenzar a mezclar. Otro género. Comencé con lo que es. El reggae, reggaetón. Y el danzal. Cuando ya estoy. Que decido participar en el concurso. Cada semana. Escogían a un DJ. Diferente de cada semana. La primera semana. Escogieron a un DJ. Y yo quería ver si alguna chica. Iba a participar. Y la verdad no vi a ninguna. Y bueno. De la nada decido. Participar en esa semana. Participé. Tenías que subir tu video. Los encargados de la página de Instagram. De la emisora. Ellos te lo reposteaban. Y el video con más reproducciones. Era el que escogían. Cada semana te escogían. Como a cinco. Cinco o seis. De esos seis. A final de la semana. Participaban en esos seis. Y de esos seis. Escogían a uno. Y bueno. Yo subo mi video. Lo repostean. Y pues lastimosamente. No. No pasó. No me escogen. No tuve muchas reproducciones. En el mis. Pero sí. Llamó mucho la atención. Saber que en ese concurso. Estaba participando. Una chica DJ. Decido participar nuevamente. Sí. Creo que estoy un poco loca. Pero decido participar nuevamente. ¿Y ustedes qué creen? Quedé dentro de las seis. De los seis que participaron. Estaban participando en la semana. Y la verdad. Me emocionó bastante. Bueno. Se llegó el día. Que iban a escoger. Al que iba a representar la semana. Lastimosamente. No representé la semana. Decido participar nuevamente. Y antes de eso. Digo. Y que. La tercera es la vencida. Así que. Vamos a ver. Y bueno. Subo mi video. Lo repostean. Que nuevamente. Dentro de los seis participantes. ¿Y ustedes qué creen? Quedé representando a la semana. Y bueno. Al final. Participaron seis DJs. Conmigo serían seis. Seguro la final del concurso. La final fue en el Paradise Pescaíto. Ese día. Cada quien tenía que llevar su barra. Ese estaba súper súper lleno. Un lleno total. Y creo que. De mis barras. Solamente eran como seis. Personitas. Lo importante. Es que tenía mi barrita. Bueno. Reúnen. A los seis DJs. Yo era la más pequeñita. Ese día. En primer lugar. Presentarme. Antes de eso. Un DJ me dice. Dice. Que tienes que tener cuidado. Con los DJs. Porque todos los DJs. Son súper buenos. Pero lo bueno de ti. Es que tú eres tiradora. Bueno. Ya cuando. Todos los DJs. Nos presentamos. Nos llaman a todos. Nos ponen así como. En línea. En una filita. Para escoger al ganador. Les soy bien sincera. La verdad. Yo. Yo no quería ganar. Yo no quería ni. No quería. Dice. Obtener algo. Pues. Sino que yo quería más. Era la. Yo. Yo lo que quería. Era más la experiencia. De ese día. Pues. Fue súper. Inolvidable. Saber que compartí. Con varios DJs. Buenos. Con el público. Sobre todo. Tantas personas. Que había ese día. Y bueno. Comienzan a llamar. Al sexto. Quinto. Cuarto lugar. Y yo veía. Que no me llamaban. Y es que. Entonces. Cuando me van a llamar. Llaman al tercero. Y después. Llaman a los dos. Los dos últimos. Que sería. El otro DJ. Y yo. Me pusieron. A los dos adelante. Algo súper curioso. Es que. El presentador. Dice. 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 Donde está la barra del DJ. Del otro DJ. Él tenía. Buena barrita. Él tenía. Trajo su barra. Y yo solamente traje. Seis personitas. Y después. Dice. 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 El público. Dice. 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 Me hicieron. Buya. Yo dije. Que yo. Solamente. Traje seis personas. Yo no traje. No traje tantas personas. Y para mí fue una alegría. Porque me gané. Me gané al público. Y sé que se preguntarán. Si gané. Yo no gané. Quedé en segundo lugar. Por un punto. Pero lo importante de ese concurso. Fue la experiencia. Y saber que el público me afectó. En el 2017. Al inicio del 2017. Conozco al DJ maluco. Les digo algo de maluco. No tiene nada. Es una excelente persona. Que es como prácticamente mi papá pues. Siempre me ha apoyado. Hasta el sol de hoy. Y creo que le he demostrado. Lo leal. Que he sido para él. A pesar de que. Casi siempre me regaña. Me llama la atención. Pero. Es para bien. Bueno. Un día. Que estaba en la calle. Recibo una llamada de él. Y me dice. Dice. Que a ti te gustaría. Presentarte. En el Exxon de Boquete. Ok. Yo me quedé como que. Es en serio. Yo no podía creer. Esa noticia. Cuando él me dijo eso. Lo leal. El Exxon de Boquete. El Exxon de Boquete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo le pido referencia al DJ Raúl de Pernomé, en ese entonces él trabajaba en una discoteca de Pernomé, discoteca Leaf, muy conocida por muchos. Y él me dijo, viejo, Katy es la DJ que tú tienes que tener en el exo. Por muchas cualidades que tienes. Y así fue que el Cicati llega donde el DJ Malú. ¿Por qué he decidido apoyar en Cicati? La chica me demostró la casta. Yo nunca la había escuchado tocando, jamás la había escuchado tocando. Y la primera vez que la llevé a la feria de Boquete Recuerro en ese año, la muchachita me demostró toda la casta. La precisión, velocidad, cero patacón. ¿Qué te puedo decir? Yo digo, Chuleta, esta niña toca como un hombre. Hasta mejor que cualquier DJ. Por eso decidí apoyar en Cicati. Bueno, más adelante me invitan a una emisora como DJ invitada. La emisora YXY en el programa llamado Big Sand Group. El DJ que trabajaba en esos tiempos era el DJ Raymo. El DJ Raymo me dice y dice que a ti te gustaría ser DJ de mi programa. Yo, por supuesto, que acepté. Creo que estuvimos en el programa por varios meses. No recuerdo cuántos meses, pero fueron un buen par de meses. Que aprendí bastante con lo que era la emisora, lo que era la música, qué música tenía que colocar en las emisoras. Después de ahí me invitan para el programa de GLED. Cuando me invitaron a ese programa yo estaba súper nerviosa porque yo nunca había salido en la televisión. Y ese día compartí con varias personas súper reconocidas. El DJ maluco se le ocurre una gran idea. Es que a finales o mediados del 2017, él manejó un grupo llamado TR15. Creo que muchas personas lo conocen. Él decide que yo sea la DJ de ese tour. Gracias a ese tour me di a conocer un poco más. Fui a varias discotecas de la localidad. Compartí con esas personas, con Fernando, con Abraham, con Joao, con Dukins. Son excelentes personas que la verdad sí te hacen reír de más tierras. Una de las cosas que quiero contarles es que yo siempre quise presentarme en el Paradise Pescaíton para los carnavales. Siempre quise eso. Y yo cada vez que veía los flyers y esas cosas, la publicidad y eso, yo decía, ¿cómo me gustaría presentarme en el Paradise Pescaíton? Y adivinen qué. Una anécdota súper bonita es que casi llegando a mi cumpleaños, a final de 2018, me llega un mensaje y es que Katy, te tengo un regalo. Parte de un cruz de buses te tienen un regalo a ti. El regalo era este. Cuando yo vi ese regalo yo dije, wow, les agradecí en verdad mucho porque por haberme tomado en cuenta ser parte de dos buses y que en verdad me apoyaban por todo el recorrido que he pasado. Y saber que muchas personas me consideraban bastante. Para mí fue una alegría. Fue algo muy bonito. El DJ Maluco abre un programa en Blast llamado Feedback. Creo que todos los conocen. Me toma en cuenta en Terladí el programa. Gracias a ese programa y gracias a él aprendí de lo que es un poco más sobre la radio. A lo que es locutar. Creo que algo que nunca voy a olvidar es que me dice, mira Katy, ve acá, quiero que hagas esto, esto y esto. Yo dije, pero maluco, esto es difícil. Yo dije, no, 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 tienes que aprender. Y un día te voy a dejar sola. Que era locutar y mezclar a la vez. Yo dije, maluco, yo no me atrevo a hacer eso. Y la verdad, un día de la nada, creo que lo hizo hasta de broma. Él no va al programa y me deja solita. Yo no sé cómo hice, pero yo estaba súper, súper nerviosa. Y lo importante es que hice el programa sola. Y se puede decir que lo logré. A pesar de ser la primera vez que me dejaba en la emisora solita. A final de año, para Año Nuevo, pues. Algo que fue como muy triste para mí fue porque tuve que pasar Año Nuevo afuera de mi familia. Pues aparte, creo que estaba en Chitré. La verdad, me puse súper triste porque era la primera vez que no pasaba Año Nuevo con mi familia. Y creo que a pesar de eso, tuve que acostumbrarme a no compartir con mi familia en fechas súper importantes. Algo que quiero contarles es que un día que me presento en el Exum de la Fuera de la Llorrera. Y cuando termino de presentarme, voy al área VIP. Y cuando voy entrando al área VIP, me encuentro al dueño de la discoteca del cual me menospreció. La verdad, me sentí bien porque él vio mi presentación. Y cuando él me vio, se quedó como que, wow, en serio, ella se presentó aquí. Y la verdad, me sentí bien porque le demostré que esa chica que fue a tocar en su discoteca y menospreció, llegó hasta una estructura súper reconocida. Y después de ahí en adelante, me seguí presentando en varias discotecas a nivel nacional. Parece mentira que esto yo lo veía más como un pasatiempo. Pensé que iba a ser como algo más, como un capricho más. Porque yo anteriormente quería ser cantante. Y uno como joven a veces dice que quiere ser esto, quiere ser otro. Y yo pensé que esto iba a ser como que algo más en la vida. Y creo que no fue así. Ya no es pasatiempo, ya es una pasión, algo que disfruto mucho. Y saber que a las personas le encantan lo que yo hago. Creo que todos se han dado cuenta que cada vez que me presento yo sonrío, yo bailo. Porque en verdad yo quiero transmitirles eso a ustedes. Que vean que yo disfruto lo que yo hago. Me ha tocado muchas veces presentarme súper triste, desanimada. Por tantas cosas que he pasado. Y creo que nadie se ha dado cuenta. Que a veces estoy desanimada. Pues siempre, siempre trato de transmitirle alegría a ustedes. Estoy muy orgullosa de ella. Muy orgulloso. Sí, me siento bien orgulloso de lo que esta niña ha logrado. Que sirva de ejemplo para las demás personas, tanto como hombres, para mujeres. En el sentido de que esto era una carrera supuestamente para hombres. Y hubo un estereotipo y ya la rompió. Hay muchas anécdotas de Katy. ¿Qué puedo decir de Katy? Muchas cosas. Y en verdad me siento bien orgulloso por la evolución que Katy ha tenido. Y yo me siento parte de esa evolución. Porque desde el día cero, yo le dije a ella, tengo un proyecto contigo. ¿Verdad? Y así fue. Se han logrado muchas cosas. Ese paso por el exón para Katy fue un boom. Y que hoy día todavía ya sigue cosechando de ese boom. Y bueno, muchas anécdotas. ¿Dónde Katy no fue conmigo al interior? ¿Qué discoteca no fuimos? En fin, muchas anécdotas. Yo sigo diciéndolo. Para mí, sigue siendo la DJ número uno femenina en crossover aquí en Panamá. Y te deseo muchos éxitos, Katy. Y que sigas así, humilde como siempre, humildita. Déjate guiar. Y te va a ir bien. Siempre te lo he dicho. Haga caso y la niña hace caso. Digo, a veces ella tiene su carácter. Pero yo sé que al final del día, ella valora todo lo que ella quiere. Y que Dios te bendiga y te acompañe siempre. De parte del DJ Maluco. Tú sabes, se te quiere. Un montón. Quiero agradecer al DJ Maluco y al Selecta Caín por haber creído en mí. Por haberme apoyado. Porque en verdad se tomaron su tiempo. Pues en apoyarme. En darme a conocer prácticamente. Y creo que sin ellos, creo que no hubiera podido avanzar. También gracias al apoyo de ustedes. Gracias, gracias, gracias infinita. Por cada vez que comparten mis memes. Cada vez que descargan. Cada vez que ustedes me dejan un mensajito súper bonito. De que les gusta mi trabajo. Parece mentira. Pero quiero contarles que a veces yo me he sentido súper, súper triste. Que he querido hasta dejar de ser DJ. Y siempre me llega un mensajito de ustedes al directo en Instagram. Siempre me da un mensaje positivo. Poder decir que quisiera ser como tú. Me gusta tu trabajo. Eres una excelente persona. Cosas así. Que en verdad eso a mí me llena de alegría. Saber que me están apoyando. Y además yo se los tengo que agradecer. Ustedes son los mejores. Son las personas más bonitas que pueden existir. Existir por apoyarme. Y por creer en mí. Por creer en lo que hago. Porque en verdad lo que yo hago, lo hago como yo.